Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo vídeo del F1-24 donde vamos a comenzar el modo trayectoria de piloto. Ya saben que el año pasado en el F1-23 hicimos un modo trayectoria directamente en el equipo Aston Martin y este año pues vamos a hacerlo completamente al contrario, desde la parte baja de la tabla, desde el equipo más humilde, ya saben que en YouTube hicimos una votación, una encuesta para que ustedes eligieran el equipo que más les gustaba o con el que preferían que empezásemos este modo trayectoria del F1-24 y el equipo elegido ha sido el equipo Sauber. Dentro de este modo trayectoria vamos a hacer evidentemente un formato bastante largo de gran premio, clasificación completa, carrera larga, 50% de distancia, ¿de acuerdo? Como siempre, los daños en simulación, realista, coche de seguridad y bandera roja en estándar, dificultad de la IA al 100, ¿vale? De momento la tengo al 100, que sinceramente me he encontrado bastante a gusto con la IA al 100. Vamos a hacer nuestra trayectoria con el piloto personalizado, evidentemente vamos a hacerla con nuestro propio piloto. Tendremos de compañero de equipo a Valdry Bottas y como pueden observar el equipo Sauber es el que peor rendimiento tiene, evidentemente ya han actualizado los rendimientos de los equipos a partir del primer parche importante del juego y tenemos un 38% de reconocimiento en comparación al 62% de Wanyu Joe, aunque en este caso, pues insisto, nuestro compañero de equipo será Valdry Bottas. Ya era hora lo que ha costado conseguirlo. Así son los abogados. Todo el día sí, señora, no señora, que tiene 80 páginas de parafernalia legal innecesaria, señora. Pero en fin, lo creas o no, esta es mi cara de felicidad. Ven, anda, te enseñaré lo que tenemos. A ver, por un lado lo típico, merchandising, derechos de imagen y tal, pero lo más jugoso de todo son sus expectativas contigo. Esta temporada quieren que te superes, que destaque sobre tu compañero, que eches los restos, que seas legendario. ¿Qué te parece? Para nuestro primer contrato con Sauber, el juego nos recomienda poner como objetivo de valoración un 69 de valoración. Yo lo he puesto en 70, simplemente he puesto un puntito más. Resaltar una cosa, que es que finalmente no he empezado haciendo el modo, o sea, las tres carreras de la temporada de Fórmula 2 y demás, porque no me acabo de hacer la conducción de los F2 en este juego. No sé si es porque no he conseguido los setups adecuados o simplemente que no me adapto, pero no me gusta, no me gusta la conducción de los F2. Además, la IA al 100 es muy diferente en F2 con respecto a F1. Me avasallan, me humillan y no quiero estar bajando mucho la dificultad de la IA para F2 para luego volver a subirla en F1, porque la IA, evidentemente, el comportamiento va a ser distinto, entonces no me gusta. Y he decidido directamente, pues al final, saltármelo y comenzar directamente en F1, aunque tengamos peor media, evidentemente. ¡Suscríbete al canal! Dentro del menú de desarrollo, antes de irnos al primer gran premio de la temporada, pues he decidido ya dejar al equipo trabajando en una primera mejora de aerodinámica. Y para este primer gran premio ya tenemos bastante, bueno, tenemos un par de cositas, un par de desarrollos que ya se han completado, que son dos mejoras en cuanto a desgaste, ¿vale? Y tres mejoras a nivel de motor, de filtro de aire, anillos de pistón y válvula de descarga. Así que, dentro de lo que cabe, pues ya empezamos con algunas pequeñas mejoras implementadas. Se acabó la larga espera. Estamos en una nueva temporada y antes de que empiece el verdadero espectáculo, toca vivir los entrenamientos libres. Así, da gusto estar de vuelta. La incertidumbre lo rodea todo antes de que esto echa a rodar. ¿Qué estará pasando por las cabezas de los pilotos mientras se preparan para iniciar la temporada? Cuanto más rápido pueda adaptar el coche a las condiciones del circuito y a su gusto, mejor. Luego se podrá centrar en hacer su trabajo y lograr buenos tiempos por vuelta. Pero antes que nada, tiene que hacer que el coche le transmita buenas sensaciones. Llegamos al primer gran premio de la temporada, circuito de Bahrein. Es verdad que, aún, como este juego hace poco acaba de salir, hace poco se ha puesto el parche cuando he grabado este vídeo. Entonces, todavía, evidentemente a nivel de setups, configuración para cada uno de los circuitos, pues evidentemente no serán las mejores y será cuestión de adaptarnos poco a poco, porque la conducción en este juego, después del parche con el volante, la conducción con volante, ha mejorado bastante. La verdad, me gusta bastante más como está ahora que como estaba al principio. Al principio del juego, con volante, en mi opinión, era, pues, injugable prácticamente. Y, sin embargo, ahora después del primer gran parche que le han metido al juego, la conducción ha mejorado bastante. Aquí pueden ir viendo algunos clips un poquito a modo de resumen de cómo he ido haciendo los programas de entrenamiento. El de familiarización con circuitos, el de gasto de neumáticos, el ritmo de carrera, etcétera, etcétera. Y la conducción ha mejorado bastante con respecto antes del parche. Antes del parche a mí me gustaba la conducción con mando porque era increíblemente sencilla, pero con volante, la verdad que para mi gusto era horrible, horrible. Para mí era injugable. Y, sin embargo, ahora me pasa al contrario. Es decir, la conducción con mando no me gusta absolutamente nada después del parche porque se me hace muy difícil controlar tanto la presión de freno como el tacto con el acelerador. Con el mando se hace muy complicado. Yo que juego con tracción media. Y, sin embargo, con el volante, pues, al contrario, noto un manejo bastante más aceptable. Y me gusta el hecho de que haya que controlar bastante más el freno y el acelerador, aun jugando con ayudas. Es decir, yo juego con la ayuda de ABS y juego con tracción media. Y, a pesar de todo, tienes que tener bastante cautela a nivel de aceleración y también con la frenada. Tienes que ir jugando ahí con el pedal del freno y no frenar a zapatazo cuando se asciende el 23 con la ayuda de ABS puesta. Así que eso, en ese sentido, está bastante bien. Llegamos a la Q1 y, evidentemente, pues, el objetivo está claro que es pasar a la Q2. Tampoco podemos aspirar a muchísimo más. Me intento mi primera vuelta con neumático medio y hacemos un 31.9. Que, evidentemente, es un tiempo bastante humilde. Bastante más que humilde, de hecho. Luego, cuando estamos a mitad de sesión, ya me tiro la primera de blando. Por si no hacemos una buena vuelta, volver a hacer un último intento al final de la sesión. Y nuestro intento con neumático blando, que aquí podrán ver la vuelta completa, es un 39.9 bajando un segundo nuestro tiempo de medio. Pero solamente nos sirve para hacer decimoctavos. Así que, por lo tanto, al final de la sesión nos toca hacer un último intento de gastar un segundo juego de neumáticos blandos como era de esperar. ¡Gracias! 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 Y nuestro segundo intento de neumático blando al final de la sesión es bastante mejor. Y nos permite colocarnos en decimotercera posición y, señoras y señores, pasamos a Q2 en nuestra primera clasificación con el equipo Kicksauber. Así que, objetivo cumplido y quedamos ya por delante de nuestro compañero de equipo, lo cual está bastante bien para hacer nuestra primera clasificación. Ya en Q2, pues, evidentemente, el objetivo es hacer nuestro mejor tiempo posible. Pasar a Q3 va a estar bastante complicado. Hacemos un primer intento con, creo recordar que estos eran los neumáticos usados, pero recordar que estos eran los neumáticos usados. Y nuestro segundo intento, estamos decimotercero después del primer intento, evidentemente, estamos fuera ahora mismo. ¡Gracias! 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 Y nos sirve para hacer un 29-9 como mejor tiempo de la Q2, que nos sirve, señoras y señores, para pasar a la Q3 en nuestra primera clasificación de esta trayectoria del F1-24 con el equipo Sauber. Así que gran resultado. Hay que tener en cuenta también que se han quedado grandes fuera, como es el caso de Leclerc con el Ferrari y Checo Pérez con el Red Bull. Ambos se han quedado fuera en Q2, así que también eso nos ha beneficiado, por supuesto, pero evidentemente la machada ya está hecha. Hemos llegado a Q3 con el Sauber en la primera carrera de la temporada. Ya dentro de Q3, pues evidentemente hacemos un intento en la Q3 y nos sirve para quedarnos octavos con un 29-9. Volvemos prácticamente a calcar el tiempo de la Q2 y pues salimos octavos en el primer gran premio de la temporada. Y ya tenemos configurada la parrilla de salida para la carrera de mañana. No se la pierdan, seguro que va a ser apasionante. Hoy llega a su final un largo periodo de rumores y especulación. Hoy volvemos al deporte con el comienzo de esta temporada que promete ser alucinante. Les damos la bienvenida a la primera ronda de este Mundial de Fórmula 1. La Fórmula 1 vuelve hoy al desierto en este excepcional circuito de 5,4 kilómetros. 15 curvas son muchas oportunidades de adelantar. Esta podría ser una carrera estratégica debido a la mala fama que tiene Shakir de comerse los neumáticos traseros. Atención a cómo intentan dosificar la goma en algún punto del gran premio. Antes de empezar, echemos un breve vistazo a la parrilla de salida de la carrera. Max Verstappen bordó la vuelta de ayer y empezará la carrera en la pole. Lando Norris está a su lado. En el resto de la parrilla... Fernando Alonso, Sainz, Oscar Piastri, Hamilton, Stroll, Santana, Ocon, Riquiardo, Zunoda, Leclerc, Pérez, Bottas, Magnussen, Russell, Hulkenberg, Gasly, Albon y Logan Sargent. Ya falta poco para la salida, así que vamos a volver a la pista donde está todo el mundo preparándose. Hace mucho que no trabajábamos juntos y me alegro mucho de verte, Pedro de la Rosa. Llega una nueva temporada y con ella un montón de nuevas oportunidades, pero creo que voy a empezar aún así con la misma pregunta del año pasado. ¿Podrá alguien parar a Max Verstappen? Bueno, eso esperan y en cierto sentido nosotros también lo esperamos. No apetece que una escudería o un solo piloto se pasee en esta temporada, como sucedió el año pasado o en otras anteriores. ¿Disfrutaremos de una lucha entre dos o incluso tres o cuatro pilotos en esta carrera? Cruzo los dedos para que así sea. Llega la carrera, toca ajustar temas de estrategia y a lo que hacemos evidentemente es dos paradas, porque en este juego el desgaste es bastante diferente al F1 23. Tenemos dos paradas, medio, medio, duro. La mayoría de los pilotos salen con neumático medio. Hay unos cuantos, sobre todo por la parte de atrás, que van con blando, salen al ataque. Y los dos gas, que siempre parece que tanto en la vida real como en el juego le gusta hacer estrategias a la contraria, y salen con el neumático duro. La carrera de hoy será única e inolvidable. Y aquí estamos señores, arranca el gran premio de Bahrain, salida. Hacemos una buena salida teniendo en cuenta el coche que tenemos. Mantenemos posición, nos vamos hacia el exterior porque tenemos a Stroll por dentro. Frenamos un poco en medio porque tenemos a Ocon por fuera. Me voy encajonado ahí entre dos coches. Estoy a punto de perder la parte trasera del coche. Me evito el toque con Stroll de milagro. Perdemos el puesto con Esteban Ocon. Y evidentemente en carrera nos va a tocar sufrir porque el coche es lo que es. En clasificación hemos conseguido ponerlo ahí arriba. Pero en carrera evidentemente nos va a costar bastante más. Sobre todo teniendo en cuenta que me tengo que acostumbrar al ritmo de carrera. Al peso del coche en carrera, al desgaste, a la gestión de neumáticos en este juego que cambia bastante. También a la gestión de la batería que cambia muchísimo con respecto al año pasado. A mí sinceramente tanto el tema batería como el tema gestión de neumáticos, el desgaste me gusta mucho más en este juego. Sinceramente me gusta mucho porque no es algo tan lineal como en el 23, es bastante diferente. El tema de la batería te permite muchísimo juego también porque te permite cargar muchísimo más rápido la batería. Puedes jugar ahí bastante con los modos de Lers, tanto en carrera como en clasificación evidentemente. Así que eso va a estar muy interesante no solo para este modo de trayectoria, sino también evidentemente cuando hagamos el cambio de F1.23 al 24 en la Iberian Cup. Pues también vamos a tener bastante juego en ese sentido porque van a cambiar un poco las reglas del juego. Aquí tenemos a Zunoda que nos intenta atacar, de hecho yo me voy largo por su intentona por el interior, me acaba pasando. Cerramos la primera vuelta perdiendo posiciones, nos adelanta Leclerc que evidentemente nos tiene que adelantar. Yo tiro batería recta en la recta a tope, llegamos casi 3 en paralelo a la primera frenada. Zona bastante complicada para estar 3 en paralelo. Aquí no sé lo que pasa porque se tocan varias veces entre ellos pero se transparentan los coches. Yo me espero detrás para no adelantar a ningún coche de la IAN Fantasma pero desconozco el por qué ha sucedido eso. En fin, yo sigo hacia adelante. También nos va a superar Ricciardo. Leclerc bloquea y se va largo. Ahora tenemos detrás a Checo Pérez. Aquí tenemos una bonita batalla con Daniel Ricciardo. Le hacemos un exterior espectacular aprovechando que se ha subido bastante al piano ahí en el interior. Y le devolvemos un poco la jugada. Esto es solo el principio. Evidentemente nos va a tocar seguir sufriendo. Llevamos el neumático medio. Tenemos el peor coche. Tenemos poco ritmo, hay que decirlo. Tenemos poco ritmo a pesar de que el setup que conseguí para Varey sinceramente me encontré bastante cómodo con el setup. Al final los setups poco a poco habrá que ir puliéndolos y mejorándolos para cada circuito porque obviamente estamos en el inicio del juego. Y como ha habido que si el parche, la diferencia de conducción ahora y demás, pues obviamente hay que hacerse poquito a poco y demás. Seguimos sufriendo. Se nos va ya su noda. Su noda se nos va bastante. Aquí Ricciardo nos va a adelantar y yo voy a levantar un poquito el pedal del acelerador porque justo tenemos la línea de detección del DRS ahí antes de la última curva y por lo tanto salgo de la última curva, adelanto a Ricciardo por el exterior y además tengo el DRS en recta para defenderme, lo cual me viene muy bien porque además viene Checo Pérez por detrás, le va a atacar a Ricciardo y ahí podemos aprovecharnos un poco de la situación y que pierdan un poco de tiempo batallando entre ellos lo cual me va a hacer aunque sea tener un poco de respiro porque desde el inicio de la carrera prácticamente hemos tenido que estar ya defendiendo y demás. Aquí ya Pérez adelanta a Ricciardo y evidentemente a nosotros nos va a pasar tarde o temprano a la que tenga la siguiente zona de DRS. Aquí además justo antes de a la salida de la TIE se me va de atrás, tengo bastantes problemas en tracción Pérez nos pasa volando como no puede ser de otra manera me defiendo de Ricciardo justo antes de frenarme, muevo un poquito para decirle no, por el interior no te meta cubrimos y ahora vamos a intentar aprovecharnos todo lo posible del DRS de Pérez evidentemente porque tarde o temprano se me va a acabar alejando, así que dentro de lo que cabe pues tenemos que aprovecharnos para engancharnos ahí un poquito a ese DRS, tiro de batería y efectivamente tenemos de momento el DRS de Pérez pero me voy largo en frenada en la última curva todavía el tema frenada es una cosa que también tenemos que pulir bastante porque la presión que hay que aplicarle al freno es bastante diferente la forma de frenar en este juego con respecto al F1-23 que eso sinceramente me gusta, o sea tengo que decirlo como algo positivo porque me gusta ahí tenemos en el espejo retrovisor como Leclerc ataca a Ricciardo, no es capaz de pasarle aguanta a Ricciardo muy muy bien y nosotros de mientras seguimos teniendo el DRS de Checo Pérez así que seguimos tranquilamente aprovechando esta situación mientras nos dure el ritmo detrás de Pérez, ahí estaremos vuelta número 4, Checo Pérez ya se nos ha alejado a más de un segundo y tenemos justo detrás a Leclerc con neumáticos blandos que nos intenta atacar por el exterior cubrimos el interior, pero Leclerc se mantiene en paralelo por fuera y nos hace un exterior impresionante que además le deja el interior de la larga de derechas así que adelantamiento magnífico de Leclerc que evidentemente tiene mejor coche, neumáticos blandos, así que el ritmo es descomunal nosotros pues a defendernos de Ricciardo porque también viene bastante fuerte aquí le cubro el interior de la última curva, entro un pelín colado pero consigo mantener el coche dentro de la pista y ahora pues toca tirar de batería a tope, abrir el DRS que nos proporciona Leclerc y defendernos aquí de Ricciardo estamos sufriendo bastante, evidentemente va a ser muy complicado puntuar yo creo que ni siquiera es el objetivo, le doy un pequeño toque aquí a Leclerc en el vértice de la 1 pero nada grave, no dañamos el alerón, no hay ningún tipo de problema pero sí que Ricciardo va a aprovechar esta situación sale muy fuerte de la 2-3 y nos va a atacar por el interior en la segunda zona de DRS pero la aguantamos por fuera la aguantamos por fuera, aquí vemos también ya el primer objetivo que nos marca el equipo para la carrera un objetivo sencillo, el objetivo es básicamente mantener la temperatura del motor así que no hay ningún tipo de problema y mientras tanto nosotros seguimos defendiéndonos de Pérez pasamos a la vuelta número 5 y nos encontramos en el tercer sector con Ricciardo atacándonos por el interior justo antes de la llegada a la última curva y nos encontramos también a Albon por el exterior o sea que básicamente nos dan por todos los lados y no las estamos ni viendo venir nos mantenemos como podemos acabamos perdiendo las dos posiciones pero aquí en recta vamos a ir con todo batería a tope, DRS, rebufo nos ponemos casi 3 en paralelo estoy a punto de tocarme con Albon y conseguimos mantener estas dos posiciones porque ahora vamos a mantenernos por el interior la frenada y cerramos bastante el paso a los que vienen por detrás que son todas unas jaurías realmente aquí estamos haciendo un trenecito espectacular como pueden ver en la parte inferior izquierda con el mapa completo del circuito estamos haciendo un tren bastante importante damos el paso a la vuelta número 6 aquí Ricciardo sale pegadísimo a nosotros y evidentemente nos va a atacar yo tiro batería a tope pero evidentemente no es suficiente así que dejo de defender la posición dejo de tirar batería me tengo que cubrir por el interior también porque viene Gasly viene Gasly con neumático blando viene detrás Russell viene detrás Russell que no sé qué hace exactamente aquí detrás pero aquí detrás está con neumático blando el tío así que todavía tenemos huesos bastante duros de roer por detrás que intentar defenderle básicamente y al final pues solo íbamos 7 vueltas o sea la carrera va a ser bastante dura va a ser bastante complicada y a partir de aquí el desgaste poco a poco ya va a ir haciendo mella de hecho ya tenemos programada la parada para la próxima vuelta porque ya en la pantalla de carga de la carrera mira aquí se me va un poquito de atrás aquí nos pasa Pierre Gasly en la recta trasera justo al finalizar el segundo sector aquí me pienso si poner un neumático blando para el segundo sting luego esto creo recordar que lo acabo cambiando y me pongo un neumático medio ahí nos ponen un track limit pero nada de lo que preocuparse creo que esto lo acabo cambiando y me pongo neumático medio de nuevo Russell también nos intenta atacar se nos va a meter por el interior de la última curva le cierro un poquito de hecho se queda bastante rezagado yo creo que no se esperaba que yo cerrase tanto y aquí tenemos DRS de Gasly cumplimos el objetivo del equipo y tenemos ventana de parada para Vox ataco con toda Gasly y aún así pues me cuesta adelantarle le he tenido que pasar en frenada Gasly bloquea así que se va a la parte de atrás del grupo ahora quien tenemos detrás es a Russell así que vamos incluso de Guatemala a Guatepeor porque a Russell va a ser todavía más complicado pararle evidentemente aquí intento no no volver en el ojo defendiendo esta es la vuelta de entrada a Voxes así que hay que tirar con todo hay que hacer una vuelta lo más limpia posible así que intento no defender en exceso y no sobre conducir porque evidentemente es lo que necesitamos Russell nos ataca en la última curva mantengo un paralelo bastante bonito con él pero le dejo que vaya adelante porque al final yo tengo que entrar a Voxes así que que tire y yo me meto en Voxes primera parada con el equipo Sauber que va a ser muy irónico porque va a ser pues como en la vida real que Sauber está teniendo muy malas paradas pues efectivamente tenemos un problema con el neumático delantero que pues nos cuesta casi dos segundos o más de dos segundos de parada hacemos 4,7 de pit stop así que evidentemente con esta parada tan mala poco vamos a poder hacer en este segundo sting a nivel de de undercut evidentemente y nada el neumático fresco evidentemente de todas formas tenemos que tirar para adelante e ir lo más rápido posible así que eso es lo que hacemos llega al final de la vuelta 9 como pueden ver hay unos cuantos pilotos que están parando ya en Voxes yo aquí tiro batería a tope pero ya estoy viendo que no me va a ser suficiente para para adelantarlos a todos o sea que evidentemente la la estrategia se ha visto perjudicada también por esa mala parada salimos por detrás de Russell Russell ha puesto el neumático blando y está por delante nuestra así que de Russell ya nos tenemos que olvidar por completo sí que salimos delante de Gasly y de Botas así que en ese sentido estamos bien pero de Gasly nos tenemos que defender que se tira con todo al interior está a punto de tocarme no me lo esperaba que se tirase tan tarde al interior sinceramente así que no nos hemos tocado de milagro y a partir de aquí pues es un poco lo mismo el mejor ritmo posible intentar no sobre conducir no desgastar los neumáticos en exceso sí que a medida que ha ido pasando la carrera yo me fui encontrando más cómodo supe gestionar mejor la tracción la aceleración la frenada los puntos de frenada la intensidad de freno que tenía que aplicar etcétera etcétera entonces en ese sentido estuve un poco más cómodo aquí Gasly nos ataca me ataca por fuera yo me defiendo por el interior se mantiene en paralelo conmigo a la salida de la curva pero evidentemente él ahora tiene el interior así que no me queda otra sino ceder porque intentar aguantar ahí pues no tendría ningún tipo de sentido así que Gasly nos adelanta estamos en décimo octavos ahora mismo y viene Botas también bastante guerrero por detrás pero evidentemente aquí va a estar complicado que me ataque aguantamos tenemos el DRS de Gasly así que le vamos a poder adelantar en recta sin demasiado apuros demasiado problema llegamos en paralelo con él un poco por delante a la curva número 1 frenamos nos pasamos un pelín del vértice pero así le quitamos cualquier opción que tenga él de atacarnos se me va un poquito de atrás en salida de curva pero aún así podemos aguantar bastante Gasly lo va a intentar ahora por el exterior apura bastante bien la frenada pero defendemos por el interior le dejamos sitio no le estrangulamos en exceso y Gasly nos hace un exterior tremendo estoy a punto de tocarme ahí con él Botas también por detrás intentando aprovecharse de la situación esto es un momento muy loco de la carrera donde yo tenía que estar pendiente a lo que tenía delante y al retrovisor al mismo tiempo Albon que evidentemente tiene muchísimo ritmo con el blando pues nos adelanta en esta recta del segundo sector la aguanto por fuera le defendemos por fuera un poquito pierdo un pelín la parte trasera y aquí intento mantener el interior vale intento mantener el interior tocamos rueda con rueda ahí tocamos rueda con rueda y al final con ese pequeño snap que ha hecho ahí Albon con el toque nos metemos por el interior pero ahora nos va a volver a atacar en esta última recta y yo levanto el pie levanto el pie para pillar el DRS en la recta levanto el pie Botas que está a punto de adelantarnos ahí no la hemos jugado bastante pero levantamos el pie para tener oportunidad aquí de adelantar a Albon con el DRS y defender durante el resto de la vuelta se queda sin energía tenemos a un Hass que está saliendo de boxes con neumático blando los dos Hass que ya han parado defendemos por el exterior aguanta Albon bastante bien por dentro pero aún así nos llevamos la partida aún así nos toca defender de nuevo en esta segunda zona de DRS nos va a atacar por fuera se tira bien de frenos por el interior aguantamos por el exterior perdón aguantamos por el interior nosotros le dejamos sitio por fuera le dejamos sitio y una tracción tremenda con el blando que al igual que me la hizo Gasly me la ha hecho Alex Albon igualmente o sea muy 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 fuerte la IA para mí de momento en este inicio de trayectoria y también es verdad que vamos con el peor coche así que aquí tuvimos el primer abandono de la carrera Carlos Sainz se quedaba fuera así que ganamos una posición de forma completamente gratuita vuelta 14 y el piloto madrileño que tiene que abandonar le abandona su Ferrari en este inicio de temporada así que ganamos una posición pero de momento evidentemente estamos décimo quinto tenemos que seguir tirando y vamos a ver si a nivel estratégico con la segunda parada podemos hacer algo porque de momento Alex Albon se nos marcha así que es verdad que con Sargent mantenemos un poquito la distancia y llega el momento de la segunda parada vuelta número 15 inicio de la 16 esperamos tener ahora una buena parada y efectivamente ahora la parada ha sido muy muy buena 2,4 viene el equipo Sauber ahí montamos neumático duro y hasta el final de la carrera y ahora sí con esta parada muy buena podemos intentar el undercut podemos intentar atacar y adelantar luego cuando los rivales paren por diferencia de neumático comienzan las paradas para Valtteri Bottas para Gasly para Leclerc ahí lo pueden ver en el minimapa Leclerc evidentemente sale muy por delante Gasly también sale bastante por delante y nosotros a quien hacemos undercut que bueno realmente ya estábamos por delante de él es a Valtteri Bottas salimos por delante de él y pues de momento se mantiene detrás nuestra a partir de aquí toca seguir tirando seguir poniendo ritmo e intentar porque cuando los demás paren por lo menos dentro del grupo en el que estábamos batallando poder salir por delante de ellos vuelta número 18 iniciando también ya la vuelta 19 seguimos decimos octavos pero hay más paradas Fernando Alonso para para Albon salimos delante de Fernando salimos delante de Fernando ganamos una posición estamos decimoséptimo en el segundo sector tenemos otro abandono tenemos abandono de Alex Albon que nos había pegado una pasada de trapo tremenda con el neumático blando en el anterior spin se ve obligado a abandonar en el mismo punto que lo hizo Carlos Sainz hace unas cuantas vueltas deja el coche a un lado así que no hay ningún virtual de safety car evidentemente así que ganamos otra posición a base de abandono de los rivales estamos ganando algunos puestos importantes evidentemente mantener lo que habíamos conseguido en la clasificación iba a ser muy complicado pero de momento estamos ganando puestos poquito a poco a pesar de la debacle que está haciendo evidentemente en ritmo al final sabemos que va a ser una temporada dura y vamos a intentar hacerlo lo mejor posible vuelta número 20 más paradas en boxes tenemos parada de Sargent salimos delante del piloto de Williams que pues sale por delante bastante de nuestro compañero Valtteri Bottas así que nos toca defendernos de Sargent probablemente en las próximas vueltas también para Kevin Magnussen que se desprende de ese neumático blando que había puesto para el segundo steam cumplimos el objetivo del equipo de marcar un tiempo de vuelta un tiempo de vuelta rápida salimos por delante de Magnussen que también sale de hecho detrás de detrás de Sargent y prácticamente va a salir detrás de Fernando Alonso prácticamente van a salir casi a la par ahí vuelta número 22 adelantamos también a Nico Hülkenberg que también ha parado para quitarse esos neumáticos blandos así que de momento estamos décimo tercero estamos décimo tercero después de que todo el mundo haya ido parando en las vueltas siguientes a nosotros y por diferencia de neumáticos les hemos adelantado pero ahora eso sí nosotros tenemos los neumáticos más viejos de todo este grupo y tendremos que defender evidentemente la posición todo lo que podamos el primero que nos va a atacar es Logan Sargent el primero que nos ataca es Logan Sargent que está décimo cuarto la verdad que consigue o está en mejor posición en la vida real que o sea en el juego perdón que en la vida real está en mejor posición aquí que en la vida real y ya nos ataca tiene zona de DRS ya está en zona de DRS así que van a ser vueltas de nuevo de sufrir aquí pierde un poquito la parte trasera y Logan Sargent se beneficia del DRS y nos ataca nos hace un exterior muy muy bueno llegan con más velocidad y nos pasa por el exterior pero ahora vamos a intentar nosotros mantenernos en zona de DRS para o bien devolvérsela en la recta principal si tenemos el ritmo suficiente o si no por lo menos engancharnos detrás e intentar que no se nos acerquen los demás la atacamos en la recta él defiende el interior cubre por completo el interior me tiro por fuera le intento hacer un exterior en la 1 y luego tener el interior de la 2-3 no lo consigo hacer del todo bien pero tenemos DRS tenemos energía le podemos intentar de nuevo por el lado exterior atacar en esta segunda zona de DRS y ahora sí que sí tirándonos bien en frenada sin pasarnos le pasamos por fuera adelantamiento bonito a Logan Sargent para defender esta decimotercera posición que como primera carrera sería un gran resultado y teniendo en cuenta la cual y también tan buena que hemos hecho aquí me ataca en el tercer sector le dejo pasar como siempre para beneficiarme del DRS en la recta principal pero aquí ocurre algo curioso que es que yo no lo tengo y él tampoco esto es muy curioso no lo tenemos ninguno de los dos no sabemos que ha ocurrido aquí pero no tenemos DRS ninguno de los dos me defiende por el interior yo sin DRS evidentemente no he tenido el diferencial de velocidad necesario y aquí me cubre bastante bien me defiende bastante bien así que aquí nos toca conformarnos con mantenernos detrás engancharnos al DRS e intentarlo en la siguiente zona de DRS no queda otra vuelta número 25 intento de ataque número 3 a Logan Sargent seguimos peleando por esa decimotercera posición me defiende por el interior me amago la amago por el interior y me voy al exterior me defiende muy bien por dentro intento tener el interior de la 2 lo más o menos lo consigo ahí rueda con rueda tenemos DRS en esta segunda zona y de nuevo vamos a intentar hacersela por el exterior ahora tenemos que frenar bien evidentemente por fuera lo conseguimos ojo que Logan Sargent intenta aguantar por el interior ahora quiero intentar mantener el exterior por aquí y lo conseguimos lo conseguimos y estamos sufriendo para defender esta decimotercera posición de hecho tal es así que ya se nos están pegando por detrás ya estamos haciendo de nuevo ese tren compacto estamos haciendo de nuevo ese trenecito con Magnussen que llega detrás con neumático blando y con Fernando Alonso que llega detrás también que habrá tenido problemas durante la carrera para estar en posiciones tan atrasadas evidentemente vuelta 26 ahora es Magnussen que nos ataca con el neumático blando aquí llegamos al tercer sector nos adelanta como siempre dejamos que él pase por delante en la línea de detección de DRS para beneficiarnos nosotros del alerón móvil en la recta principal nos ponemos detrás cogemos un poquito de rebufo la adelantamos y cuando nos separamos del rebufo tiramos un poquito de batería para defendernos de Logan Sargent que viene por detrás y cubrimos frenamos un poco en el centro de la pista para cubrir el interior y el exterior un poco al mismo tiempo vuelta número 27 seguimos sufriendo bastante aquí aprovecho y cargo un poquito la batería en el sector 2 que es un poquito el inicio del sector 2 esas curvas lentas que me permiten cargar bastante la batería conseguimos aquí defender sin ningún problema pero aquí estoy a punto de perder el coche salvo el coche y salvo un DNF porque me hubiese ido contra el muro nos adelanta Magnussen pero vamos ahí nos conformamos con no haber abandonado porque la verdad que podríamos habernos para habernos matado como diría Tony Kukereya pero no me preocupa mucho yo cargo un poquito la batería aquí Logan Sargent se me va a tirar por el interior bloquea Magnussen de delante así que tenemos DRS y tenemos también pues la posición la ventaja y podemos defendernos perfectamente de Logan Sargent en la recta después de que Magnussen se haya ido largo haya bloqueado y se haya ido largo en la última curva aquí puedo frenar por la trazada sin ningún tipo de problema y nos quedan dos vueltas nos quedan dos vueltas para asegurar esta decimotercera posición que sería un gran resultado de primera carrera aquí viene Logan Sargent de nuevo por el exterior conseguimos defender el interior no nos pasamos del vértice y cubrimos muy bien la posición entramos en la última vuelta y ahora sí que sí nos toca defender con todo tiramos batería me voy hacia el lado derecho de la pista pegándome al máximo posible al muro para pues darle el menor rebufo posible tiramos toda la batería en la recta Logan Sargent que va a llegar como un loco a la primera curva se va a tirar por el interior vamos a defender nosotros por el exterior intentamos tener el interior de la dos pero pierde un poco el coche ahí en tracción obliga a Logan Sargent a subirse un poquito al piano pero aún así se mantiene delante nuestra tiene DRS así que perdemos posición en la última vuelta con 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 Sargent vamos a intentar devolvérsela antes de que acabe la vuelta va a estar complicado sinceramente porque tenemos sí que es verdad que tenemos una segunda una segunda zona de DRS en este segundo sector pero aún así tenemos que estar muy pegados a él tenemos a Fernando presionándonos por detrás también así que vamos a intentar llegar Logan que está cargando batería no tiene mucha batería nosotros tampoco vamos demasiado sobrados de batería así que tenemos que ir un poco con todo aquí salimos muy mal de la 10 y no vamos a tener opción de adelantarle aquí así que va a estar bastante complicado vamos a intentar pegarnos aquí hacemos muy bien esta frenada después de la zona de DRS se llega ahora a continuación el tercer sector último sector de todo el gran premio no habrá más oportunidades le doy un pequeño toque aquí en la frenada en salida de la curva tiramos batería a tope le adelanto él parece ser que no tira batería así que le adelantamos y ahora tenemos que defender solamente tenemos que aguantar hasta la línea de meta que está bastante pronto así que tiramos batería nada más salir de la última curva nos arrimamos al lado derecho de la pista y está a puntito de adelantarnos pero no lo consigue Logan Sargent y terminamos nuestra primera carrera de la trayectoria en decimotercera posición ha sido una carrera muy loca muy complicada de muchísima defensa de mucho de mucho movimiento de mucho sacrificio pero conseguimos ese puesto 13 que sinceramente yo creo que es un gran resultado hemos hecho una quali espectacular poniéndonos octavo hemos entrado en Q3 en nuestra primera clasificación con Sauber y en carrera evidentemente hemos decaído bastante en ritmo de carrera como no podíamos esperar de otra manera pero aún así hemos defendido vamos con uñas y dientes ese decimotercer lugar así que muy buena carrera y dentro de la rivalidad con nuestro compañero de equipo pues ya tenemos un 4 de 6 puntos estamos superando a Valtteri Bottas le hemos superado en quali y en carrera así que buen inicio señoras y señores este ha sido el gran premio de Bahrein y el inicio de nuestra trayectoria espero que les haya gustado y nos vemos en los siguientes vídeos adiós ¡Gracias!